Hola chicos, mi nombre es Kishi Cortés, soy campeón nacional de Taekwondo en Superate Intercolegiados. Gracias a esto me encuentro estudiando en la Universidad Católica de Colombia el programa de Ingeniería Industrial. Invito a todos los niños y niñas a participar de Superate Intercolegiados. Hoy no solo tengo la posibilidad de practicar deporte y tener una experiencia enriquecedora, sino también tengo la oportunidad de hacer realidad mis sueños y cambiar mi futuro. La oportunidad es para todos. Superate está en ti.